Gracias, Nurita. Y vamos con la última tanda de Lourdes, dale. Tenemos cuatro, para Sagitario, para los Sagitarianos. No estarás solo, recién estoy contestando a una chica ahí. No estarás solo y diga que sí a una invitación para un viaje. Vamos, sí. No lo dudes, si te invitan, viaja. Si vienen arriba, aprovechá. Mira que bueno, ahí estás avanzando, atravesando puertas. Claro. Con poder. Mirá, si te cae un viaje de imprevisto, la valija y adiós. ¿No? Chau, chau. Aprovechá, ¿no? Y ese color naranja significa la energía que vas a traer de regreso. Muy bien. Así va a venir Susana Reynoso. Por favor, que traiga comida, que traiga comida. Con energía, Capricornio. Capricornio, dale. Capricornio, cuide bien lo que quiere. Ah, mirá vos. Y manténgase firme. Firme, mantenete. No dudes. No, no, no. En estos momentos que hay bastante duda, ¿eh? Cansancio y estrés, relájense, mirá lo que sale de esta carta. Sale un pensamiento puesto en el corazón, pero si hablamos de salud, hágase un chequeo, ¿eh? Un chequeo con el médico, mal no le viene. Muy bien. Perfecto, Acuario. Vamos con los acuarianos. Para acuarianos, no tanta lucha. Después de tanta lucha y tanto trabajo aprendió a invertir y también posibles ahorros, ¿eh? Ah, mirá, qué bueno. Bueno, fíjate, Acuario, cómo está con poder, avanzando, al final cocodrilo. Tup, 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 tup. Quiere decir que el cocodrilo lo tiene en el bolsillo. Muy bien, está ahorrando. Está ahorrando, Acuario, ¿eh? No tiene que gastar. Muy poquito es ahorro, ¿eh? Todo suma. Perfecto, todo suma. Me encanta. Y el último, dale, Pisis. Y si los pisianos aprovechen su percepción. Claro, sí, aprovechala. Y elija lo que más le conviene. Los pisianos están muy intuitivos, muy intuitivos por la luna también. Y además, ¿qué más le conviene? El amor, ¿eh? Para esta semana, Pisis, lo que más le conviene Es estar un poquito con su enamorado O enamorada Porque el amor energiza Mirá, se dan besitos Te amo, te amo De la manito Bueno, gracias Lourdes Acuérdense el miércoles, Astrología de la Carta, así que ya se meten Y si no, canal de Youtube, www.youtube.com Barra Lourdes de Lón, oficial Gracias Lourdes